Y todo a media luz, embrujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor Todo a media luz, hoy yo quiero tener tus besos, todo a media luz, todo a media luz para robarme tus besos Todo a media luz, hoy yo quiero tener tus besos, todo a media luz Ay, todo a media luz, porque yo siento que me falta el aire, así me faltas tú Todo a media luz, hoy yo quiero tener tus besos, todo a media luz Sueño con tenerte ahí conmigo para siempre Toda media luz, hoy yo quiero tener tus besos Toda media luz, hoy yo quiero hacer eso mami Toda la noche que se fuma la boluda Toda media luz Suba Toda media luz Toma esa cosita mami que me hace